Dije no te dejaría por nada en el mundo Dije después de esta noche no te olvidaré Hoy en mi cuarto el dolor se torna más profundo No te quise fallar Pero fallé No te quise negar Y hoy te negué Hay amores que te matan Hay amor que causan dolor Hay amores que te sacan Hay amores como vos Aunque la noche era fría me estaba quemando Aunque me dabas la vida quería morir Y al levantar la mirada me estabas mirando Y si cargas la luz lo haces por mí Otra oportunidad para seguir Hay amores que te matan Hay amores que causan dolor Hay amores que te sacan No hay amores como vos Hay amores que te matan Hay amores que causan dolor Hay amores que te sacan No hay amores como vos Si me lo quitas no puedo seguir Lo que me das no merezco Solo tu amor me puede levantar Solo tu amor nada más Hay amores que te matan Hay amores que causan dolor Hay amores que te sacan No hay amores como vos Enamórate, te quiero más Muévete, te vamos a gozar Enamórate, te quiero más No hay amores como vos Hay amores que te matan Hay amores que causan dolor Hay amores que causan dolor Hay amores que te sacan No hay amores como vos No hay amores como vos Hay amores que te sacan No hay amores como vos Sé que no hay amores como vos Sé que no hay amores como vos No hay amores como vos